¿Qué posibilidades hay? No creo que sea tan pronto. ¿Hay tiempo suficiente? El tiempo es corto. Queremos que los jugadores estén más pronto con nosotros para iniciar la preparación, pero no vamos a resistir. No hay nada. Ahorita está en pura observación toda la gente que nosotros estamos previendo. Todo está en observación. No hay ninguno más adelantado, más atrasado. Los que quedan más atrasados, yo los voy a descartar. Pero de los que siguen en posibilidad, no hay ninguno con más posibilidades. No lo hay. ¿Mexicanos en Europa? En todo el mundo futbolístico hay posibilidades de jugadores. Y yo estamos bien. Gracias. 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 Gracias.